Hablando de Chile, ¿van a poder ver los partidos en los colegios? No seas mala, no seas mala, no seas mala, no seas mala, pero no. Qué bueno esto, la verdad que me encanta, me gusta. ¿Sabés por qué? Más allá de que no sé si te creo del todo, pero bueno, sí, te creo, te creo. Ahora te lo voy a fundamentar. Bueno, muy bien. Ro, hay una situación que no se puede soslayar. Un mundial de fútbol para el país, lo ven todo, lo que le gusta el fútbol, lo que no le gusta, separa el país. Y el ministro de Educación, Jaime Perschick, tomó la decisión que los partidos se puedan ver en las escuelas. Esto ya venía sucediendo, pero bueno, todavía cinco meses del mundial se anunció oficialmente. En realidad, de la primera fase serán dos partidos. Vamos paso a paso. A ver, ¿cuál es el horario, digo, para ir organizando? Martes 22, 7 de la mañana. Bien, bueno, los chicos van a ver, digamos, el segundo tiempo. El segundo tiempo. Ojo ahí. ¿Qué? ¿Por qué? Ojo ahí, le diría al ministro, porque te complica. Y podemos hacer que los chicos entren antes. Exactamente, exacto. Apuntaba ahí. Perdón, no estaría mal que vayan con una vianda y que desayunen todos en el cole. Exactamente, apuntaba ahí. Ojo, porque ese día, el debut de la selección argentina frente a Arabia Saudita, vas a tener esa complicación. 7 de la mañana. Complicación para los chicos, para las chicas. Y para los papás. Y para los papás. Que quieren ver tranquilo un debut de mundial sin tener que ir a las corridas. Así que atención el debut. Podemos abrir las escuelas a las 5 o 6 de la mañana. No, pero a las 6, 6 y media. 6 y media. Habría que pensarlo. Ojo. ¿El segundo partido? Segundo partido. Es el sábado, ahí no hay problema. Ahí no hay drama. Y después cierra un miércoles. Bien. Así que a las 4 de la tarde. Ahí cambia. Ahí no más, sí. Ahí cambia. Sí, y ¿sabes por qué te lo fundamento? Y me parece súper bien. Porque justamente lo que decía el ministro es que esto va a estar relacionado con todos los contenidos que se puedan ver en el colegio. Y me acordé de vos y de tu experiencia cuando eras chico. Contala porque está muy bueno. No, no. Las chicas que les gustan, están muy informados. Y si querés la parte negativa, me acuerdo cuando jugamos con Italia en el Mundial 86, que escuchaba el partido por la radio de la dirección y gritaban los goles y no se sabía y fue un trauma. Así que bien el ministro Perchik en tomar esta determinación. Genial, gracias. Hasta luego seguimos.